¿Qué tal? Muy buenos días a todos los seguidores de Cuadratin. Nos encontramos en el centro de la ciudad de Oaxaca, en donde esta mañana se lleva a cabo una conferencia de prensa, en donde unos jóvenes oaxaqueños darán a conocer el primer programa espacial en Oaxaca, así también el lanzamiento de la sonda ANA que ellos construyeron. Vamos a estar pendientes de la información, ya en unos momentos se inicia la conferencia, en donde los jóvenes oaxaqueños darán a conocer, como les comentamos, el primer programa espacial y el lanzamiento de la sonda ANA que ellos construyeron. Nos invitamos a seguir con la transmisión de Cuadratin Oaxaca, para que dependiente de esta información escuche lo que van a decir estos jóvenes oaxaqueños. Muy buenos días, empezamos en cinco minutos. Gracias. Vamos a esperarlos, ya en breve va a iniciar la conferencia de prensa, en donde jóvenes de diferentes universidades nos comentan que vienen del Politécnico de la Universidad Autónoma de México, pero todos ellos son oaxaqueños, construyeron esta sonda, en donde informarán el día que será lanzada al espacio. Como les comentamos, van a conocer el primer programa espacial en Oaxaca y el lanzamiento de la sonda ANA. Les invitamos a estar pendientes de la transmisión de Cuadratin Oaxaca, para escuchar lo que van a comentar estos jóvenes. ¡Gracias! 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 Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Cuadratin, y en breves minutos darán inicio a la conferencia de prensa. ¡Gracias! Muy buenos días a todos nuestros amigos, medios de comunicación que se hicieron presentes el día de hoy. Les damos la bienvenida y agradecemos su presencia. En unos momentos ya vamos a comenzar. Damos gracias porque, sin duda alguna, este proyecto es de suma importancia para nuestras juventudes, pero también para el desarrollo tecnológico y económico del Estado de Oaxaca. Y sin más por el momento, empezamos la presentación de los integrantes. Hola, muy buenos días. Soy el individuo Mario Sagrado, el director de la primera agencia espacial del Estado de Oaxaca. Y en unos momentos se van a presentar cada uno de los integrantes de este gran proyecto tecnológico que nos ha venido a tener relevancia a nivel estatal sino a nacional. Buenos días a todos. Gracias por su presencia. Mi nombre es Carlos Pidón y Quiero Álvarez. Soy egresado de la Secretaría de Física por UNAM. Y pues me voy emocionado por ser parte de este proyecto que puede realmente inspirar y motivar a las juventudes en Oaxaca y también propiciar el desarrollo tecnológico de nuestro Estado. ¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente agradecer a todos ustedes por estar acá con nosotros. Mi nombre es Mario Josué Pérez Cruz. Soy egresado de la Ingeniería Necatrónica por la Universidad de Raya de Puebla. Y como ya mencionó mi compañero Carlos, pues creemos firmemente en este gran proyecto que estamos llevando a cabo en conjunto. Creemos que puede ser precisamente un par de aguas en el desarrollo de la tecnología que se ha venido haciendo y desarrollando en el Estado. Y obviamente pues también para que empecemos a ser creadores tecnológicos más que consumidores. Hola, buenos días. Mi nombre es Anita Lerzi García. Soy egresada de la Universidad de Raya de Oaxaca. Soy diseñadora muy pequeña. Mi área es Comunicación y Medios. Y yo igual estoy orgullosa de referencia a este proyecto. Uno muy innovador, nuevo en Oaxaca. Y sobre todo, voy a ser mujer y estar adentrada en el ámbito de la tecnología y innovación. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Gerardo Salvador Martínez Martínez. Yo tengo 21 años de edad. Y soy estudiante de la licenciatura en Ingeniería Necatrónica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y además, mis compañeros, yo me siento muy feliz de ser parte de este proyecto porque vamos a lograr cosas muy grandes para el Estado de Oaxaca en materia de tecnología. Yo soy Caina Castellano. Soy egresada de la Universidad de Raya de Oaxaca en la parte de derecho y soy de la Coordinación General de Átomos Nueva de México. Ahora también les presento al Fondo de Inversión que nos está apoyando para que sea todo esto posible, al iniciar Juan Pablo. Hola, buen día a todos. Yo soy Juan Pablo Cuevas, director de Fondo de Inversión Cede y Multiaset. Cede y Multiaset es actualmente el único fondo de inversión en Oaxaca. Empezamos el fondo realizando inversiones bursátiles. Posteriormente creamos una fibra, posteriormente creamos un fondo agropecuario y en este momento el proyecto de la Sonda Espacial ANA estamos creando también un fondo enfocado en inversiones en proyectos de tecnología y pues definitivamente creo que el proyecto del lanzamiento de la Sonda Espacial ANA va a marcar un ente, va a marcar algo muy importante para el desarrollo de tecnología en el estado de Oaxaca y me da mucho orgullo ser nosotros, un fondo maaqueño, el que esté impulsando este proyecto. Bien, ahora les vamos a explicar cómo nació este proyecto de generar tecnología aeroespacial en el estado de Oaxaca. Como sabemos todos, pues el estado no se caracteriza en tener tecnología y esas características, pero tenemos grandes innovadores, grandes ingenieros y grandes proyectos. Entonces, ¿para qué somos tan buenos haciendo lo que hacemos? Y nos vemos a otros países donde tenemos la puma de cerros. Por ese motivo salió el proyecto ANA. ANA es la primera sonda espacial en el estado de Oaxaca y la única en América Latina de fondo privado. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a lanzar en el estado de Oaxaca nuestra propia sonda. Sin más preámbulos, vamos a platicarles más de la tecnología, más de lo que va a ser la sonda y cuál es la proyección que tenemos de este año a 2025. Entonces, va a tomar la palabra el área de investigación y desarrollo tecnológico. Bueno, más que nada, en cuanto al comportamiento de la sonda, lo que se espera se va a utilizar precisamente una tecnología que es la de un nuevo atmosférico. Con eso se va a elevar la sonda y se van a tomar varios datos aquí en la atmósfera de Oaxaca. Se contemplan cosas como la temperatura, la presión, la radiación, inclusive que va a tener la sonda en estos lugares. Y también lo que se espera es que llega una actitud máxima de 35 kilómetros y va a soportar temperaturas muy extremas, temperaturas incluso de menos 55 grados centígrados. Entonces, ya se ha contemplado todo esto en cuanto a los materiales de los cuales está hecha la sonda. Y también se busca hacer precisamente una exploración a lo que es la atmósfera. Y ya se han, se tiene un modelo el cual se llama atmósfera isotérmica, lo cual contempla lo que va a ser la caída de la densidad en la atmósfera. Conforme uno aumente la altura, va defendiendo la densidad. Y es el modelo que se está contemplando y ya se calculó lo que va a ser el ascenso por medio del golf que les menciono y la caída de la sonda. Va a caer desde los 65 kilómetros y va a precisamente ser detenida por medio de paracaídas. Y pues lo que se va a utilizar. Y bueno, en cuanto a los sensores, pues el área de ingeniería va a explicar eso. Pues como ya mencionaba Carlos, se trata de estar tomando algunos datos, de estar adquiriendo varios variables en el espacio a esta actitud que mencionó. Podríamos mencionar algunos, como podrían ser la presión, obviamente la temperatura, la radiación ultravioleta y algunos otros fenómenos, como podría ser la posición incluso de la sonda, la aceleración, la velocidad. Obviamente todo esto nos va a servir para poder recabar esa información y ocuparla en posteriores misiones y posteriores proyectos que ya se comentarán más adelante. Como mencionaba Mario, hay un plan para hasta 2025. Entonces todos esos datos recabados nos van a servir para seguir el desarrollo. Por allá también mi compañero Llerar, también les puedo explicar un poquito más de esto. Bueno, antes de que se quita la plaza, también mencionar que todos estos datos no se han tomado en el estado de Oaxaca, entonces va a ser algo bastante útil, ¿no? Entonces, si no se tienen datos sobre la ruta de aquí en Oaxaca. Bueno, como ya lo mencionaron mis compañeros, la sonda está compuesta por un sistema electrónico. Este sistema está compuesto por un microcontrolador, que es como una pipina computadora, que va a procesar los datos recabados de diferentes sensores. Estos sensores son capaces de reír las condiciones de temperatura, de radiación puntaguerreta, de presión atmosférica y de temperatura. Bueno, estos datos van a ser recabados desde que se lanza la sonda, hasta 35 mil metros hacia arriba. Una vez alcanzada la altura deseada, la sonda va a caer. Y también vamos a contar con un sistema de cámaras capaz de grabar un video en tiempo real para poder observar qué es lo que estamos alcanzando y finalmente observar la curvatura de la Tierra desde el espacio. La segunda, hay varios objetivos. También el primero es de que hay muchas personas que creen que la Tierra es plana, entonces ya con la sonda vamos a tener nuestras propias imágenes, videos de la curvatura de la Tierra 35 kilómetros al espacio. Esta sonda es muy importante para el Estado de Oaxaca. ¿Por qué? Porque normalmente en Oaxaca tenemos emprendimientos tradicionales. Si no es turismo, no es morgue, no son problemas sociales, pues no somos oaxaqueños, ¿no? Y qué mejor dar otra imagen al Estado de Oaxaca que en Oaxaca se pueden hacer las cosas y es por los jóvenes. Y tenemos talento a lo grande. También otra parte muy importante es de que hay muchos jóvenes que tienen grandes proyectos, grandes innovaciones, pero al momento que quieren hacer la realidad, pues se topan con una realidad horrible. ¿Por qué? Porque dicen, pues para mí que los dicen, mejor vamos a hacer un poco de cosas adversas que ocurren en el Estado. Ahorita les voy a pasar a Juan Pablo, que es el que creyó en nosotros, cómo va a ser la dinámica de lanzamiento espacial. Más adelante les vamos a mostrar el video de la sonda espacial, de todo lo que se está logrando. Y bueno, seguimos. Bien, nosotros como Fondo de Inversión lo que hacemos es buscar proyectos que generen rendimiento y a partir de este proyecto lo abrimos al público que tiene la capacidad de entrar a estos proyectos. Es decir, parte fundamental de lo que hacemos es democratizar las inversiones. No estamos hablando sobre inversiones imposibles de hacer, sino que por medio de pequeñas inversiones podemos inyectar capitales muy grandes a proyectos que tengan alta envergadura. En este caso, el fondo tecnológico se abre con el proyecto de la sonda. Ahorita creo que vamos a hablar más al respecto, pero básicamente será un proyecto que se va a... estar desarrollando por los próximos cuatro años tiene utilidad tanto para temas de investigación como para temas... Bueno, no quiero adelantarme, ¿no? En cuanto a hablar de los objetivos finales, pero básicamente durante todo el desarrollo vamos a estar realizando alrededor de unas 500 patentes, tanto para la industria de tecnología, obviamente, como para la industria de la movilidad, como para otras industrias importantes. Y aunque el proyecto se crea en Oaxaca, el capital que se va a estar trayendo va a venir de todo el país. Probablemente por ahí también se sumen algunos extranjeros, ¿no? que quieran participar. La realidad es que por medio del fondo hemos atraído la atención de inversionistas de Estados Unidos, por ejemplo, fondos y fondos con capitales muy grandes que al fin y al cabo hacen exactamente el mismo trabajo que nosotros. Es lo que necesitamos en Oaxaca, a mi parecer, y es justamente lo que estamos trabajando, es la estructura para estos proyectos que al fin y al cabo son ideas de genios como Mario y todo el equipo, pues crearlos y hacerlos realidad, ¿no? Una parte muy importante, por supuesto, la inversión. Y con esto estamos hablando que CEREM Multiasets, el fondo, vamos a estar inyectando durante los próximos tres años más de 100 millones de pesos para el desarrollo de toda la tecnología que se va a estar, pues, literalmente desarrollando en el proyecto, ¿no? Entonces, es una gran aventura, es una gran aventura con pasos muy firmes, muy sólidos, con tecnología que es real, ya existe, o sea, el tema del lanzamiento de la sonda ANA no estamos hablando sobre algo que se va a crear, sino sobre algo que ya está creado, algo que está creado y se tiene que escalar para llegar a las dimensiones que queremos, ¿no? A las utilidades que queremos. Entonces, de nuestra parte, como fondo, lo que nosotros hacemos es, literalmente, poner todos los esquemas financieros en sistemas, en estructuras legales, pidecomisos, fondos, etcétera, para que los diferentes entes puedan participar, y con entes me refiero desde un empresario que tiene capital guardado en el banco y dice, ¿sabes qué? No me está generando el rendimiento que yo quisiera, así que, ¿dónde más puedo invertir? Bueno, aquí, en este tipo de proyectos, como también puede ser una empresa, como también puede ser algún trabajador que tiene dinero ahorrado, como también pueden ser los grandes fondos que, bueno, ya vienen con capitales mucho más fuertes, ¿no? Entonces, repito un poco de lo mismo, nuestro objetivo es democratizar la inversión, es decir, abrirlo para que cualquiera pueda participar, traer inversión a Oaxaca, e inyectar esa inversión en proyectos que puedan tener envergadura para el Estado, para Oaxaca, por supuesto, pero también para México, y proyectos que, al fin y al cabo, una vez que esté realizado, lo vamos a poder llevar a todo el mundo. Esa es la realidad del proyecto de la Sonda Ana, un gran proyecto, muy ambicioso, y con la capacidad de literalmente exportarlo y atraer el capital para crear el desarrollo que tanto necesitamos en el Estado. Muy bien. También en el proyecto de los temas, hay temas muy importantes, que es cómo nosotros podemos tener una gran comunicación con los jóvenes del Estado de Oaxaca, porque tal vez tienen proyectos, ideas, y como que les da miedo hacerlos realidad. Les voy a pasar a Karina, que lleva ese tema. Por favor, Karina. Sí, bueno, como anteriormente ya escucharon, la verdad es que nosotros estamos muy contentos, muy orgullosos de que jóvenes guaraqueños tengan la oportunidad de maximizar o de tener dónde explotar su talento. Porque muchas veces pasa que hay algunas otras personas que sí lo ven, lamentablemente, en el extranjero, y nosotros solemos ser de repente un poco maluchistas y decir es que no se puede, es que también falta capital. agradecemos también al Fondo de Inversión CBI por haber creído en nosotros, al Gobierno del Estado, que ahorita no está presente, pero que sin duda alguna también han sido un parteaguas y apoyo para que se pueda lograr este objetivo. No, que sin duda alguna va a ser un proyecto no solamente de ahorita, sino también a cinco años. En su momento se les va a estar comunicando todo lo que va a haber y que también va a ser de gran impulso para nuestro Estado, para nuestro país y quiero y podría decir que también para el mundo. Entonces, pues agradecemos su presencia y sin más, yo creo que pasamos a ver el video. En lo que pongo el video, le voy a dar la palabra a Lina, está encargada de todas las animaciones para nosotros como ingenieros lo más difícil y la verdad un gran talento de Oaxaca ella está en el equipo porque ha dado un concurso a nivel nacional para que estuviera con nosotros diseñando y qué mejor que la llegando es de Oaxaca y de acá. Así es, yo concursé en el robótipo para Ana para la zona espacial o a nivel nacional. En este caso entré por una materia pero me interesó bastante el proyecto y sobre todo demostrar que en Oaxaca también hay talento porque por lo regular todo el talento oaxaqueño se va a otros estados o a otros países a demostrarlo y que me mejor que quedarme aquí para demostrar que existe el talento en Oaxaca y sobre todo el diseño. El diseño multimedia que es una carrera nueva, innovadora que pocos conocen y creo que se confunden un poco con el diseño gráfico. En este caso yo me encargo de la comunicación y el diseño en general del proyecto espacial y de Ana principalmente animaciones, el logotipo, diseño de imagen y la verdad es un orgullo es un orgullo que a mi edad y con este grupo de personas tan inteligentes me tengo que trabajar y sobre todo estar en un proyecto tan importante que va a tener un impacto a nivel nacional y a nivel mundial y de eso estoy segura. ¡Wow! Es lo padre de tener un gran equipo porque llegar al espacio se requiere no solamente ventos que llegaste sino hacer una familia y tener todo la misma locura. Ahora les vamos a presentar el video la animación de cómo se va a comportar la zona ahorita también les voy a mostrar la imagen porque ya tenemos la zona construida. Solamente el video es representativo para que puedan checar y puedan ver cómo se va a lanzar porque a veces tienen duda de que se va a lanzar como un cueste como lo hace SpaceX o como lo hacen las diferentes instituciones de actividades espaciales con propulsión con reacción. Aquí vamos a ser amigos de la gravedad de la atmósfera con un lobo atmosférico se va a lanzar la zona espacial. de la atmósfera con un lobo atmosférico con un lobo atmosférico la symbésica o no la atmósfera con un lobo atmosférico con un lobo atmosférico con un lobo atmosférico de 15 minutos suspendidos en el espacio y 5 minutos a 6 minutos en aterrizaje toda la información está en la página de internet de ato.innovate.com y vamos a darle la palabra al físico Carlos para que nos explique las características del vuelo de la zona Bueno, como mencionó Mario, para el ascenso de la sonda lo que se va a utilizar es un globo acotérico lleno de helio y esa tecnología que existe y ya se ha utilizado y pues básicamente como el helio tiene la necesidad de no agarrar la atmósfera va a elevar lo que es la sonda, va a estar todo el sistema en una sola línea, va a ser el globo para caídas de sonda va a elevarse, debido a los efectos de esta elevación hasta los 35 mil metros debido a que en la atmósfera a 35 mil metros la presión es mucho menor y el globo preservó la misma presión para que se llenó eso va a propiciar a que el globo automáticamente explote va a llegar un punto en el que la presión más médica no va a poder soportar la presión del globo y el automático va a explotar tras lo cual se va a accionar el paracaídas de manera automática el paracaídas ya se tiene las dimensiones de él y el objetivo es, es un paracaídas sencillo, igual como se mostró en el video de forma semisfeita y este va a ser el que va a depender a la sonda entonces como les he mencionado es muy importante esto de la densidad de la atmósfera porque precisamente a 35 mil metros básicamente casi no hay gas en la atmósfera entonces cuando la sonda llega a los 10 kilómetros de altura que es la atmósfera justamente es en esta fase cuando va a comenzar a desacelerarse más rápido la zona y es cuando va a tener el calor más fuerte no es lo que tiene que soportar en paracaídas y a partir de ahí va a ir reduciendo su velocidad básicamente hasta que ya un kilómetro de altura básicamente va a estar descendiendo a una velocidad de 10 kilómetros por hora hasta que ya llegue con nosotros aquí a tierra bueno la sonda va a ser lanzada en el estado de Oaxaca ahora que vamos a quitar más un lanzamiento la sonda se va a lanzar en el estado de Oaxaca porque en el país ha lanzado 3, 2 sondas espaciales pero las lanzan en otros países entonces aquí va a ser construida por nosotros y lanzada en esta región le voy a pasar en torno a Juan Pablo para que nos pueda explicar cómo va a estar el evento de lanzamiento espacial qué es lo que va a haber qué es lo que se espera en el lanzamiento espacial sí, para el lanzamiento lo que hemos creado básicamente a partir de uno de los proyectos también del fondo el proyecto se llama Maricau que es un proyecto enfocado en plantaciones de agave justamente para oficiar pues ese impulso hacia las comunidades hacia la industria del mezcal, etc. y bueno, parte del proyecto tenemos un rancho en Tlacolula la sonda va a ser lanzada ahí en ese rancho la ubicación es literalmente en Gulmak como Rancho Maritoke y pues bueno, para el lanzamiento lo que hemos pensado es crear todo un evento PTL, Bloodline se llama que es algún tipo de evento donde también vamos a invitar patrocinadores donde vamos a tener una serie de varias cosas para crear un show para poder atraer la atención de todo el país estamos enfocando nuestros esfuerzos a eso para justamente realizar el primer bondeo y lograr el objetivo de pontear los 100 millones de pesos que son requeridos para los primeros 3 años de desarrollo del proyecto si quiero mencionar que el proyecto de la sonda no está enfocado nada más en, como vimos en el video lanzar la sonda y estudiar un poco sino está pensado en desarrollar tecnología para la industria de la movilidad por ejemplo drones para la industria turística viajes espaciales para bueno patentes de desarrollo de materiales materiales ligeros y al final una vez teniendo toda esta tecnología y teniendo la tecnología para elevar de forma sencilla cuerpos al cielo desde ahí es mucho más fácil lanzar cosas al espacio entonces no necesitamos desarrollar tecnología de propulsión que literalmente va a despegar y va a salir al espacio sino de forma lenta y como decías Mario utilizando las leyes de la física a nuestro favor elevar el globo y una vez estando arriba dame el último pujón para poder poner satélites para poder poner servicios de internet de comunicaciones etcétera entonces si por supuesto que en esta primer fase es el lanzamiento de la sonda para investigación pero lo que viene durante los próximos años es el desarrollo de todas estas tecnologías que van a tener utilidad y envergadura nacional y transnacional perdón próximamente les estaremos comunicando también la fecha del lanzamiento y de igual manera invitamos a las empresas que quieran colaborar que quieran también poner su nombre en el espacio su marca en el espacio o sea comunicarse con nosotros y juntos poder y juntos poder crear pues todo este gran evento ¿no? para el lanzamiento ya terminando les voy a pasar a compañera Karina para que termine esta presa de prensa y terminando esto vamos a preguntas y respuestas por favor para que se sienten que hay varias bueno lo último que también se me había pasado empatizar la participación en el equipo de las mujeres que es muy importante porque en su mayoría las mujeres no participamos en cuestiones de tecnología ciencia y tecnología los espacios son muy limitados para exclusivamente hombres entonces también eso es muy importante para avisar que el equipo pues hay dos mujeres están Alina y esto y yo entonces también el equipo está muy abierto para recibir también a más talento oaxaqueño porque de eso se trata de empezar a apoyar a esos jóvenes que no tienen ese apoyo o que muchas veces se encuentran o que tienen grandes ideas pero que no saben cómo desarrollarlas o peor aún que no tienen fondos lamentablemente ese es el principal problema en el que nosotros como jóvenes nos enfrentamos entonces también la invitación está abierta para todos y todas sin más por el momento pues empezamos con la sesión de preguntas y respuestas